Y mire, ocho meses después, cayó quien habría coordinado y pagado el atentado en contra de nuestro compañero, el periodista Ciro Gómez Leiva, realizado el 15 de diciembre. Responde al nombre de Armando Escárcega, le dicen el patrón y se encontraba prófugo en los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República informó que miembros del Departamento de Justicia de la Unión Americana detuvieron a este sujeto en la ciudad de Delano, en California, poniendo a la disposición del juez competente para su extradición. Recordemos que el propio Ciro Gómez Leiva pidió a la Fiscalía General de la República traer la investigación del atentado, el que salió el ESO, luego desde que el inicio se dio inicio en la Fiscalía de la Ciudad de México, conduciendo el caso.